El Apex es un kayak todoterreno que te permitirá explorar ríos, lagos o mar. El diseño equilibrado del casco, así como el rocker delantero, te permitirá divertirte en aguas bravas, a la vez que la deriva en popa te ayudará a mantener el rumbo en aguas tranquilas. Es estable, rápido y fácil de manejar. Dispone de musleras y reposapiés regulable. El reposapiés se regula fácilmente girando la pestaña. En popa cuenta con un compartimento estanco de gran capacidad. Para ayudar a mantener el rumbo en aguas tranquilas, incluye una deriva retráctil que se controla fácilmente desde la bañera.